Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 16 de junio de 2024. Son las 8 y 17, 7 y 17 en Canarias y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, tras el ataque de Sánchez a jueces y medios, ¿cuál va a ser su próximo objetivo? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689-33-7444, repito, 689-33-7444. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba trinchera llamas. También a partir de ya está disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y a través de redes sociales donde dejaremos un enlace. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Después del fracaso electoral del Partido Socialista el pasado domingo en las elecciones europeas, Pedro Sánchez, como comentabas, ha decidido atacar. Atacar por varios bandos. Por un lado a los jueces y por otro lado a los medios de comunicación. El presidente del gobierno más inestable de la democracia española pretende ahora controlar la judicatura mediante el nombramiento de jueces afines y ahogar económicamente a los medios que están informando sobre el escándalo de su mujer y ahora también sobre su hermano. Respecto a los jueces, Sánchez dio el miércoles un ultimátum. Alberto Núñez Feijó, el líder de los populares, lo hizo en una entrevista en Televisión Española junto a la colocada a dedo Silvia Hinchaurrondo para que se avenga el PP a renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe este mes de junio. Nosotros nos damos como gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional. El plan de Pedro Sánchez pasa por una reforma de calado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que incluye a rebajar las mayorías de elección de los vocales del CGPJ en el Congreso y el Senado, actualmente situadas, cabe recordar, en tres quintos. Además, la propuesta en la que trabaja el Ministerio de Justicia incluye desnaturalizar al Consejo General del Poder Judicial arrebatándole la potestad para hacer los nombramientos que le corresponden. ¿Los nombramientos quién los haría? Los haría en el Congreso Sánchez y sus socios, esos socios que llaman ocupas y golpistas con toga a los vocales del Consejo. ¿Cómo están reaccionando los jueces a todos estos ataques? Responsable de Tribunales de Libertad Digital, Miguel Ángel Pérez, buenos días. Buenos días, alerta máxima en el mundo judicial. Después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diera un ultimátum esta semana al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que acabe junio advirtiendo que, de lo contrario, cambiará la facultad del órgano de gobierno de los jueces para hacer nombramientos en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. El presidente suplente del CGPJ, Vicente Aguilar, te remitía este jueves a las presidencias del Congreso de los Diputados y del Senado su propuesta para modificar el sistema de nombramiento de magistrados del Supremo, de cargos gubernativos del Poder Judicial y de designación de los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Guilarte proponía que los magistrados del Supremo sean nombrados por una comisión cualificada mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del propio Tribunal, presidida por un vocal del CGPJ magistrado del Supremo si lo hay o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la del magistrado del Supremo en caso contrario. Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital denuncian que Pedro Sánchez quiere nombrar él directamente a los magistrados del alto tribunal y que Guilarte con su propuesta le ha dado la coartada perfecta para poder hacerlo. Ha abierto la puerta del corral al lobo. Al presidente del gobierno nunca le ha importado renovar el CGPJ. Su obsesión es desde el principio controlar el Supremo colocando a magistrados izquierdistas. Gracias Miguel Ángel. El Partido Popular rechaza el chantaje de Pedro Sánchez para renovar el Consejo antes del mes de julio bajo amenaza de cambiar la ley para ampliar todavía más la injerencia del gobierno en la justicia. Los de Feijó no aceptan ultimátums de nadie y recuerdan que su exigencia sigue pasando por rebajar el control de los partidos sobre el poder judicial. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Feijó rechaza el chantaje de Sánchez para renovar el CGPJ e insta al PSOE a regresar al punto en el que dejaron la negociación con Europa como mediodor y exigiendo cambiar la ley actual para avanzar en la independencia de los jueces. El presidente del PP vincula la amenaza del jefe del Ejecutivo con sus conflictos judiciales. Retomamos el punto de negociación si el gobierno lo considera oportuno en el punto que estaba, que es a través de la Unión Europea y a través de las conversaciones que hemos mantenido hasta la fecha. Todo lo que el presidente ha dicho ayer no se comentó nunca. Por lo tanto, para nosotros no existe y si el presidente quiere asaltar el Consejo General del Poder Judicial tendrá al Partido Popular en contra. Fuentes del PP defienden que habrá un buen acuerdo o no lo habrá. Hablan de un Pedro Sánchez presionado por la corrupción que busca ahora la renovación por necesidad y dicen que pretende tapar su derrota electoral poniendo el foco sobre este asunto. Bueno, pues estamos ante un auténtico autogolpe de Estado. Lo que pretende Sánchez es un atropello al orden constitucional, al Estado de Derecho y al imperio de la ley. No lo digo yo. Lo dicen todas las asociaciones de jueces. Lo dicen los juristas, lo dicen los abogados, lo dicen los catedráticos. Lo dice todo aquel que sabe de lo que habla y que no está cegado por el sectarismo y la ideología política. Estamos ante una ofensiva tremendamente grave por parte del gobierno a la independencia de los jueces. Lo que pretende Sánchez es asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Le pretende quitar las competencias que tiene atribuidas constitucionalmente para elegir a las altas instancias de los tribunales, empezando por los miembros del Tribunal Supremo y siguiendo por los jueces de la Audiencia Nacional, los tribunales provinciales, los tribunales superiores de justicia, de las comunidades autónomas. Es muy grave lo que está pasando. Muy grave. Se trata de controlar a la justicia. Se trata de controlar a los jueces. Se trata de enterrar la separación de poderes. La separación de poderes en España no es especialmente sólida. No está especialmente asentada, por cierto, por obra y gracia también del Partido Socialista, que en su día, de la mano de Alfonso Guerra, acabó con el nombramiento de las altas instancias de la Judicatura por parte de los propios jueces. Ahí hubo una reforma, una reforma legislativa por la cual los políticos, el Poder Ejecutivo y Legislativo, podía elegir parte de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Una reforma que, por cierto, luego mantuvo también el Partido Popular. El Partido Popular tiene responsabilidad también en esta materia. Con la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, pudo modificar esa aberrante ley, garantizar que la cúpula, el gobierno de los jueces, fuera escogido por los propios jueces o por cualquier otro mecanismo sin injerencia política. Por ejemplo, sorteo entre los jueces que acrediten mérito y capacidad para ocupar esos cargos, como sucede en otros muchos países. Pero no, no lo hizo. Perdió una vez más esa oportunidad. El ínclito Mariano Rajoy. Un desastre absoluto como presidente del gobierno. Y ahora ya estamos ante la ofensiva definitiva. La ofensiva total. El gobierno Sánchez quiere hacerse con el Poder Judicial. Y ha planteado un ultimátum inaceptable, intolerable, de 15 días, para que se proceda a la renovación del Consejo. Oiga, si usted no tiene mayoría suficiente para renovar el Consejo General del Poder Judicial, tal y como establece la ley, tal y como establece la ley orgánica, no le queda más remedio que negociar. Negocie, ceda ante el Partido Popular. Tendrán que negociar y ceder en parte los dos. Esto es una negociación entre, por cierto, Congreso y Senado. Pero no, no hay negociación. Es más, Pedro Sánchez acusa, señala, denuncia a determinados jueces con nombre y apellidos. Porque, si no, ¿qué es el lawfare? El lawfare es un invento de dictaduras bananeras para intentar amedrantar a los jueces. Esto ya lo vivió Venezuela, ya lo vivió Argentina y ahora lo estamos viviendo aquí. Sánchez le ha comprado el relato del lawfare al independentismo catalán. Esto es aberrante. El lawfare es acusar de prevaricación a los jueces. ¿Pero esto qué es? Esto es impropio de cualquier país serio. De cualquier país mínimamente democrático. Pero no, Sánchez no está en esas. Y ahora que han pasado las europeas, sigue adelante con su plan para asaltar el Consejo General del Poder Judicial. Ya lo intentó en su día. La Unión Europea le paró los pies. Veremos ahora qué es lo que pasa. Y el segundo ataque que el líder del Partido Socialista anunció en la sesión de control al gobierno, contestando a una pregunta del portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián, es, en este caso, contra los medios de comunicación. Pero más allá de enviar cartas a la ciudadanía, que está bien, más allá de correos o de Twitter, tiene el BOE. ¿Quieren acabar con la maquinaria del fango? ¿Propuestas? Votemos aquí, mañana, vocales del Consejo General del Poder Judicial. Vetemos a empresas privadas que han colaborado con la maquinaria del fango. Aumentemos multas por perseguir, difamar, mentir. De 14.000 a 150.000 euros. Yo me propuse presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y voy a presentar ante las Cortes Generales ese paquete de calidad democrática. Sánchez vuelve a quejarse por la asistencia de tabloides digitales. Dice que a su juicio difunden bulos al tiempo, que también denuncia el desequilibrio que, en su opinión, aqueja a las tertulias de radio y de televisión, donde, según ha lamentado, siempre está sobre representada la derecha y la ultraderecha en detrimento de los tertulianos progresistas. En este sentido, el objetivo del presidente sería cortar la financiación de los medios que destapan información que afecta tanto a él como los escándalos de las imputaciones de su mujer y de su hermano. Desde abril, además, Sánchez ha venido soltando algunas indirectas a los empresarios en distintos foros económicos, como en este, organizado por cinco días hace apenas un mes. Defendamos nuestra democracia, nuestro modelo de bienestar, la justicia social que encarna esa economía social y de mercado que es Europa. Defendamos un modelo de éxito como es nuestro país, frente al retroceso de los reaccionarios. No hay democracia sin prensa libre e independiente. Por eso, a la prensa se le denomina tradicionalmente como el cuarto poder. La labor de la prensa es la de fiscalizar al poder político. Por eso las dictaduras, en sus diversas formas, eliminan a la prensa libre e independiente. No existe la prensa libre en todas las dictaduras a lo largo de la historia. No hay prensa libre. Bueno, pues, esto de llevar adelante un proyecto para atacar los bulos, atacar la máquina del fango, acabar con la fachosfera, con los pseudomedios, no es ni más ni menos que un intento por parte del gobierno socialista y comunista de volver a implantar la censura en España. ¡Censura! Con todas las letras. Eso es lo que pretende Pedro Sánchez. ¿Qué es eso de que no hay tertulianos de izquierdas en las radios y las televisiones? ¿Pero quién es Pedro Sánchez para determinar el perfil de los tertulianos que tienen que acudir a los diferentes medios de comunicación? ¿Pero usted quién se piensa que es? ¿Usted quiere ser un dictador? Todavía no lo es. Pretende serlo, pero todavía no lo es. Usted no tiene ninguna capacidad. No es nadie, para decirle a cualquier medio de comunicación privado, a quién tiene que llevar a sus tertulias. ¿Qué es eso de que está infrarrepresentada la izquierda? ¿Pero en qué país vive este hombre? Cuando los medios tradicionales en España son, su inmensa mayoría son de perfil de izquierdas. Y da igual que sea de izquierdas o de derechas. Eso lo tiene que determinar el público, el mercado, la gente, los españoles. Si hay más medios de izquierdas que de derechas es porque habrá más público que de izquierdas. O al revés, la línea editorial de los medios de comunicación lo deciden los propios medios de comunicación, sus directores, sus accionistas, no el gobierno. Y esto es lo que pretende ahora Pedro Sánchez, amedrentar a la prensa libre. Señalar a los periodistas independientes. Cortarle la financiación a los medios críticos. Pretende llevar a cabo un nuevo reparto de la publicidad institucional. Una publicidad institucional que reparte más de 400 millones de euros al año y que ya premia convenientemente a determinados medios afines. La prensa del régimen. Pues más todavía. Quiere cambiar los criterios para favorecer aún más a los medios que adulan al supremo líder de este país mientras le corta la financiación al resto de medios críticos que osan publicar informaciones sobre las corruptelas o los negocios, negocietes del Partido Socialista o del entorno próximo al presidente del gobierno. Y esto para empezar. Porque cuidado. Si pretenden llevar a cabo una ley contra los bulos, mucho cuidado. Esto ya se intentó en Argentina. Ya se hizo en Argentina bajo el régimen de Kirchner. También se hizo en Venezuela y en otros muchos países en donde, bajo el argumento de la desinformación, se crea una comisión gubernamental administrativa con capacidad para aplicar sanciones y multas millonarias a periodistas o medios críticos. Eso, una vez más, es censura. Esto es un ataque directo. Directo a la democracia española. Y la otra medida que ha adoptado el presidente Pedro Sánchez tras el declive electoral es la creación de una comisión interministerial que tendrá como objetivo resignificar el Valle de los Caídos. Es decir, el Ejecutivo vuelve, Manuel, al comodín de Franco para, de nuevo, desviar la atención. El gobierno quiere abandonar el Valle de los Caídos para que se caiga por sí solo y cuando no haya nada que se pueda conservar, convertirlo en un centro de interpretación. Además, también pretende extinguir y liquidar la fundación de la Santa Cruz, entidad que se encarga de sustentar el conjunto monumental tras la retirada de todos los fondos por parte del Ejecutivo Central en el año 2021. Eva Perarnau, buenos días. Buenos días. Parece que el gobierno quiere vaciar el Valle de Cuergamuros. El mes que viene se creará una comisión interministerial que contará con ocho ministerios y el titular de la presidencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional, dirigido por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. El objetivo de la comisión es la resignificación del Valle de los Caídos para que represente valores aprobados en la Ley de Memoria Democrática. Portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Se trata de un paso importantísimo, como saben ustedes, para convertir este espacio en un lugar que fomente los valores constitucionales y democráticos. Este gobierno, conocen ustedes perfectamente, está comprometido con la memoria democrática de nuestro país, con la necesidad de promover el conocimiento y la reflexión también del pasado. El ministro Ángel Víctor Torres ha compartido que la resignificación de este mausoleo de la memoria de la Guerra Civil tiene como objetivo representar lo opuesto a lo que es significado los últimos 50 años. El monumento se transformará en un centro de interpretación. Para conseguirlo, los monjes benedictinos de la Basílica del Valle de Cuergamuros serán desahuciados tras la liquidación de la Fundación de la Santa Cruz antes de que termine 2025. La Fundación defiende que se trata de una cortina de humo para desviar la atención. Y es que es imposible no comparar esta decisión con la que tomó Sánchez días antes del 23J, cuando decidió que era el mejor momento para devolver 128 cuerpos allí enterrados a sus familias. Por mucho que el presidente del gobierno ataque a los jueces, ataque a la prensa o se reúna con el presidente de Turquía en un encuentro empresarial, los problemas se le agolpan a Pedro Sánchez. El que más le preocupa es que su mujer está imputada y que el juez mantiene su citación el próximo 5 de julio. Lejos de parecer que el caso se diluye, siguen apareciendo además novedades periodísticas que acorralan más a la esposa del presidente. Esta semana hemos conocido que la Guardia Civil señala con claridad a Innova Nex, consultora de Carlos Barrabés, el hombre al que benefició Begoña Gómez con sus cartas de recomendación para concursos públicos. Según las encuestas, según los agentes, perdón, su consultora disparó sus contratos públicos durante su relación con Begoña. De ellos, casi 17 millones corresponden a contratos dependientes de administraciones socialistas. Todo ello mientras el juez que investiga el caso, Juan Carlos Peinado, ha suspendido las declaraciones de varios cargos de Red.es después de que la Fiscalía Europea anunciara que reclamaba la parte de la investigación que afecta a la UTE, Innova Nex, de Valey, ya que la sociedad de Carlos Barrabés podría estar financiada con fondos europeos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La pieza separada de la investigación sobre los contratos públicos adjudicados al socio Begoña Gómez ya está en manos de la Fiscalía Europea. Es por ello que el juez Peinado ha renunciado a los testigos de Red.es que iban a declarar este domingo. Pero esta decisión no afectará a la citación de la mujer del presidente del gobierno del próximo 5 de julio. Precisamente respecto a esta decisión, el magistrado ha pedido a la policía que investigue quién firmó esa citación al sospechar que no fue la propia implicada quien lo hizo. Además, esta semana publicamos en Libertad Digital la alianza de la ONU con la cátedra de Begoña Gómez, que ayudó a esta a catapultar sus negocios a la red internacional, mediante la cual habría conseguido nuevos contactos para su trabajo en la Complutense de Madrid. Precisamente el rector de esta universidad ha quedado en evidencia también esta semana después de que tanto el vicerector como los patrocinadores de la cátedra desmintirán sus declaraciones en las que negaba ser él el que tomará la decisión de fichar a Begoña Gómez. Y no solo la Complutense, la única universidad involucrada en este caso, porque esta semana The Objective publica la adjudicación de un concurso adhido a Juan Carlos Barrabés por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, un contrato mediante el cual el socio Begoña Gómez habría conseguido 4 millones de euros. Además, en relación a esto mismo, este mismo diario confirma un encuentro entre Begoña y Javier Ramos, rector de la universidad, meses antes de la adjudicación, que podría haber servido como acercamiento. Y según la información que publica esta semana Voz Populi Barrabés, no sería el único beneficiado por la relación con la mujer del presidente, porque el empresario venezolano Miguel Ángel Capriles, al que Begoña confió la sede fiscal y postal de su empresa mercantil, podría haberse beneficiado del apoyo económico del gobierno durante la época de la pandemia. En su haber, suma cerca de 7 millones de euros en contratos y avales del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Todo esto es lo que trata de ocultar Begoña Gómez. Según los expertos, la plataforma Transforma TSC ha estado borrando información delicada sobre los programas para la ayuda en la captación de fondos públicos a través de licitaciones y subvenciones de la mujer del presidente del gobierno. Gracias Ignacio. Y Begoña Gómez no está sola, porque el hermano de Pedro Sánchez también está imputado. La titular del juzgado de instrucción número 3 de Badajoz ha imputado a David Sánchez tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, donde se le acusaba de malversación de fondos públicos y de fraude. Además, también esta semana hemos conocido que David Sánchez se presentó a fichar en la diputación de Badajoz tras enterarse de que había sido denunciado por el sindicato. El dato de la presencia del hermano de Sánchez en estas instalaciones, de la presencia del hermano de Sánchez en estas instalaciones, ha llamado la atención entre el personal que se le cruzó, ya que allí hacía varios días Adrián Pajares que no iba. Buenos días. Buenos días. Esta semana hemos conocido que David Sánchez dejó su alto cargo vacío un año y volvió para ser ascendido y con una subida de sueldo tras la creación de su puesto de trabajo a los 11 días de que su hermano Pedro Sánchez se convirtiera en el jefe máximo del socialismo español. Además, tampoco está llamado a presentar la declaración de la renta en la campaña que finaliza el próximo 1 de julio, a diferencia de los algo más de 23 millones de españoles que prevé Hacienda que van a declarar. David Sánchez está exento por tercer año consecutivo, como publica Voz Populi, y tras la apertura de diligencias, el PSOE ha vuelto a echar balones fuera, achacando una vez más todas las acusaciones a una máquina del fango que lo único que busca es atacar al presidente del gobierno con bulos. Pero el único bulo es lo que dijo Pilar Alegría para intentar desacreditar la denuncia de manos limpias al decir que la jueza ha pedido al sindicato una fianza de 10.000 euros. Sin embargo, la ley de enjuiciamiento criminal establece que siempre hay que exigir fianza a cualquier asociación que quiera personarse como acusación popular. De nuevo manos limpias, que es lo mismo que decir que otra vez estamos delante de una denuncia falsa, construida otra vez a través de recortes y retazos de tabloides digitales. Pero fíjense cuál es ya la desconfianza que genera esta organización o este grupo ultraderechista que la propia jueza lo que le ha pedido en primer lugar ha sido que formalice los trámites procesales y además una fianza de 10.000 euros. La realidad es que existen gran cantidad de indicios que podrían conllevar delitos contra la administración pública, la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias y por ahora la jueza ya ha pedido toda la documentación relativa a su contrato laboral. Sin embargo, este no sería el único escándalo que se cierne sobre él. A todo este asunto se suman las sospechas que plantea su elevado patrimonio cerca de 2 millones de euros según su propia declaración de bienes que no se corresponden con su salario y que tal como advirtió Ignacio Ruiz Jarabo, el que fuera director de la agencia tributaria aquí en la trinchera de llamas, Hacienda ya debería haber activado una inspección correspondiente al caso. Pues 5, 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los presuntos delitos por los que está siendo investigado judicialmente David Sánchez, el hermanísimo. David Sánchez que logró, oye, casualidades de la vida, un puesto bastante bien remunerado, por cierto, en la Diputación de Badajoz controlada por el Partido Socialista, coincidiendo con el ascenso de Pedro Sánchez a la cúpula del PSOE y después al gobierno de España. Un David Sánchez que ha acumulado un patrimonio de casi 2 millones de euros. Oye, está muy bien. Los liberales queremos que todo el mundo sea rico. Eso está fantástico. Ojalá todos fuéramos ricos. La izquierda, curiosamente, es una gran hipócrita. Porque para ellos quieren riqueza, pero para los demás quieren pobreza. Lo suyo es suyo, pero lo de los demás también es suyo. Ese es el comunismo, ese es el socialismo de toda la vida. La cuestión no es si David Sánchez tiene más o menos dinero. La cuestión es cómo ha logrado ese patrimonio. Casi 2 millones de euros con un sueldo de apenas 50.000 euros al año. Eso es lo que arroja dudas, arroja sospechas sobre cómo ha logrado acumular ese patrimonio. Además, en muy poco tiempo, en apenas dos años. Según las declaraciones fiscales que se han publicado en diversos medios de comunicación en las últimas semanas. No tenía tanto patrimonio y de repente, justo después de la pandemia, ¡oh! ¡Eh, voilà! Dos millones. Vaya. ¿De dónde sale ese dinero? ¿Es un genio de las finanzas? A lo mejor sí. La cuestión es que tiene ese dinero. ¿Y a dónde se va David Sánchez? Se va a Portugal. A pagar menos impuestos. Oye, pues bien que la montó el gobierno del PSOE y de Podemos cuando algunos youtubers hartos ya de la persecución fiscal y del robo a mano armada de la hacienda española decidieron irse a Andorra para pagar menos impuestos. Vaya persecución, vaya señalamiento por parte de este gobierno, por parte de esta izquierda. O cuando una empresa como Ferrovial decidió trasladar su sede a Holanda para poder cotizar en el mercado estadounidense. Se montó la mundial. Pero, como es el hermano del presidente, no pasa nada. Se puede ir a Portugal a pagar menos impuestos. No hay nada de malo. Oiga, muy bien. Usted trabaja en la deputación de Badajoz. ¿Y por qué no pasa por la oficina? Porque allí no le han visto el pelo. En meses. No, es que está teletrabajando en Portugal. ¿Ah, sí? Pues no. No está teletrabajando en Portugal. No hay ninguna autorización por parte de la deputación de Badajoz para que el hermano de Sánchez teletrabaje. Bueno, pues después de todas las publicaciones e informaciones que ha descubierto y que ha expuesto la prensa, la prensa libre de este país, se presenta una denuncia ante los tribunales. Y la justicia, la juez instructora en este caso, pues ve indicios para poder investigar y abrir una investigación. Y este aquí que se investiga. La prensa cumple una vez más su función. La justicia cumple una vez más su función. El que no cumple su función es el presidente del gobierno. Es el gobierno que no da ninguna explicación sobre este tipo de cuestiones. No responde. No asume ningún tipo de responsabilidad política. Primero su mujer y ahora su hermano. Y a Begoña Gómez, Manuel y al hermano de Sánchez también podría sumarse otra imputación cercana al presidente del gobierno. En este caso, la del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz. ¿Por qué? Porque la fiscal general de Madrid, Almudena Lastra, ha declarado como testigo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la querella presentada por la pareja de Ayuso por revelación de secretos durante la investigación fiscal en su contra. En su declaración, la fiscal alegó su negativa a la publicación de la nota, asegurando que fue un mensaje de WhatsApp del fiscal general quien la obligó a hacerlo. Por su parte, Álvaro García Ortiz ha pedido que el caso se transfiera al Tribunal Supremo, donde está aforado porque se trata del órgano competente para gestionar esta investigación. Además, el novio de Ayuso ha denunciado también al Ayuntamiento de Madrid por filtrar el expediente urbanístico de su piso. Una denuncia que defiende la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un ciudadano tiene derecho a defenderse si una institución revela datos personales ante la administración que sea. Yo creo que no se puede estar en permanente indefensión. Datos que además se han filtrado al Partido Socialista, a Más Madrid y a la prensa. Ustedes se imaginan lo que pueden ser sus datos de cualquiera de los que están aquí. Y que la Junta de Distrito, allá donde ustedes están empadronados, filtren los mismos por ahí sin ningún tipo de límites. Y más asuntos porque los partidos de ultraizquierda van a protagonizar hoy una marcha republicana en contra del rey Felipe VI por las calles de Madrid, convocada por varios ateneos como el Republicano de Vallecas. El recorrido de la marcha, y que va a provocar que los ciudadanos no puedan circular por el centro de la capital, consistirá en tres columnas que van a partir a las 12 del mediodía desde Colón. También Neptuno y Puerta de Alcalá iba a terminar en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol. La protesta se produce coincidiendo con el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI el próximo miércoles, día 19, como rey de España. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Mamoreno Bonilla, ha celebrado los 10 años de la proclamación del rey como jefe del Estado de Felipe VI, destacando el compromiso inequívoco con una España moderna y transparente. También Juan Mamoreno ha recordado el discurso que dio dos días después del golpe de Estado perpetrado por los separatistas. El discurso del rey fue una lección histórica de serenidad y firmeza, que demostró el compromiso indestructible de la monarquía parlamentaria española con la libertad y la igualdad, en una palabra, con la democracia. No descubro nada si comparo la solidez de ese discurso con el que pronunció su padre en la noche del 23 de febrero de 1981, en otro momento también de máxima inquietud para todos los españoles. Igual que hizo su padre tras el golpe de Estado, don Felipe mostró a todos el camino a seguir, el cumplimiento del orden constitucional y la vigencia del Estado de Derecho. Todo ello cuando este jueves en Navarra el Pleno del Parlamento aprobó con los votos a favor del Partido Socialista, de los proletarras de Bildu, Guero Abay y Contigo Zurekin, y los votos en contra de UPN, PP y Vox, una resolución por la que la Cámara muestra su firme compromiso con los valores republicanos. En la exposición de motivos aseguran que la monarquía española representa la corrupción sistemática. La iniciativa parlamentaria la presentó Podemos, la defendió Carlos Guzmán Pérez. Sin lugar a dudas, más pronto que tarde la República llegará a este país. El tiempo, señorías, nos dará la razón a los y las republicanas. Y ojalá, ya no solo sus nietos y sus hijos, que por supuesto, ojalá que todos y todas ustedes lo antes posible puedan presenciar la completa democratización de este país. Como dice el lema de esta importante movilización, Felipe VI, 10 años bastan, democracia sí, monarquía no. También el Partido Socialista fue determinante en el Parlamento Balear para que fracasara el nombramiento de la princesa Eleonor como hija predilecta de Mallorca, una iniciativa planteada por la Asociación Hermandad Monárquica, que fue apoyada por el Partido Popular y Vox. En el Consejo de Mallorca, a las 11 abstenciones socialistas abortaron este reconocimiento a la Casa Real. Y en Canarias siguen llegando, estamos muy pendientes, inmigrantes a la costa. Solo el pasado 8 de junio, salvamento marítimo, vivió una nueva jornada de continuos rescates en la ruta Canaria, donde tuvo que socorrer desde la madrugada a 548 inmigrantes, entre ellos mujeres y niños que viajaban en 10 pateras y que fueron trasladados a Lanzarote y a Fuerteventura. Un total de 4.808 inmigrantes han perdido la vida desde el pasado mes de enero hasta mayo, intentando llegar a España en pateras o cayucos por la ruta Canaria, lo que equivale a casi 32 muertes al día o, cada 45 minutos, un fallecimiento. Es Radio en Canarias. Paco Robaina, buenos días. La ruta Canaria ha vivido de nuevo una semana frenética en cuanto a la llegada de pateras. Más de 1.300 personas han arribado a las costas Canarias en una de las que se considera ruta migratoria más mortíferas del mundo. Así lo ha reconocido la Agencia Europea de Fronteras y Costas Frontex. El número, si se compara con el mismo periodo del año 2023, supone un incremento del 303%. Lanzarote y Fuerteventura recibieron la llegada de más de 600 migrantes. Entre ellos, se encontraba una mujer en avanzado estado de gestación y otras dos personas que precisaron asistencia sanitaria. El Hierro también ha sufrido una incesante llegada de pateras con 677 migrantes, entre ellos 26 menores que viajaban en seis cayucos y una lancha neumática, uno de los cuales falleció en el Hospital del Hierro y cerca de medio centenar se cree que pudieron morir en la travesía. Y en clave económica, atención, porque España se convierte por primera vez en el país del euro con mayor riesgo de pobreza. La crisis inflacionista y la pobre calidad de empleo creado explican el aumento del riesgo de pobreza o exclusión social en España que por primera vez empeora los registros de Grecia. Beatriz García, buenos días. Muy buenas. El cohete intergaláctico de Sánchez está cargado de pobres. Esta semana hemos conocido un dato de Molero que ha publicado Eurostat, que es que España ha pasado a ser el tercer país de Europa con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza. Este podio de la miseria lo lideran, ojo al dato, países tan mediocres como Rumanía, Bulgaria y ya España en tercera posición, adelantando a Grecia en esta vergonzosa clasificación. Así, España se convierte en el primer país del euro con mayor proporción de ciudadanos pasando calamidades, en concreto el 26,5% de la población. Si nos vamos a otros indicadores de pobreza, como la carencia material severa o la cantidad de ciudadanos que tiene dificultades para comprar carne o pescado, la situación nunca había estado peor. Mientras tanto, en el Gobierno hacen caso omiso de esta catástrofe y se limitan a celebrar, por ejemplo, que nunca hubo tanta gente cobrando el ingreso mínimo vital. Este es el resultado de casi seis años de gobierno progresista. Solo les interesan los pobres para multiplicarlos. Pues llega el momento de la firma de la visión particular, personalísima y siempre certeada, Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana? Cuéntame. Pues vamos a hacer una disección de qué es lo que está lanzando en estos momentos en los dos ataques que está lanzando Pedro Sánchez. Uno contra el Poder Judicial, otro contra la prensa, que básicamente es el ataque contra la democracia. Pero a mí hay una parte que me preocupa mucho y es que él está lanzando una supuesta argumentación jurídica para defender que tiene que ser controlado por él, por el Ejecutivo, el Poder Judicial y, por lo tanto, los jueces, e incluso llegar a designar a los jueces del Tribunal Supremo. Y, por otro lado, que tiene que tener capacidad un poder político, el Ejecutivo de nuevo, es decir, de nuevo él, que casualidad, Pedro Sánchez I, podríamos decir casi el dictador, porque, según él, eso es lo democrático. Y hay una argumentación de fondo que a mí me preocupa mucho porque está calando en la sociedad. Y, si te parece, vamos a hacer una explicación de por qué todo lo que está diciendo es un inmenso, tremendo y muy peligroso bulo. Y empezamos por la parte del Poder Judicial, las afirmaciones que él lanza, el ataque al Poder Judicial. Según él, es inconstitucional la situación del Poder Judicial porque se habría pasado el periodo, que es verdad que se ha pasado, por el cual o para el cual fueron elegidos determinados vocales. Bien, según él, están en situación inconstitucional. Es una rotunda y absoluta mentira. Y lo explico directamente acudiendo a las normas que regulan el funcionamiento del Poder Judicial. No solamente es que no tengan que abandonar y que no tengan que dejar colgado el Poder Judicial, es que tienen obligación de continuar bajo determinadas premisas que se cumplen. Artículo 582 de la reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que se abordó en 2013, y leo literalmente el párrafo. Los vocales solo cesarán en sus cargos por el transcurso de los cinco años para los que fueron nombrados, así como por renuncia aceptada por el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General Poder Judicial por incapacidad, incompatibilidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo. Para salir, antes de ese periodo, tienen que obtener una de las causas que hemos citado o directamente que hayan sido renovados. Bien, como se renuevan, artículo 122 de la Constitución Española, el Consejo General Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de esos cinco años. De estos 12 entre jueces y magistrados, que, por cierto, se está incumpliendo, porque la ley del 85 aprobada por el PSOE retorció esta interpretación en los términos que establezca la Ley Orgánica. ¿Qué ocurre si no sale el acuerdo? Pues si no sale el acuerdo, lo que dice la Constitución y lo que dice la reforma de la Ley Orgánica es que tienen que continuar. ¿Pueden dejar una plaza vacante? Pueden dejarla vacante. ¿Tiene que ser sustituida por un socialista? ¿Qué es lo que está planteando Pedro Sánchez? ¿La norma dice abiertamente que si no se consigue la mayoría de tres quintos? No. Rotundamente no. Por tanto, ¿es inconstitucional la situación del Poder Judicial? Mentira. Mentira absoluta. Es inconstitucional lo que está diciendo Pedro Sánchez. No pueden ser sustituidos sin esa mayoría de tres quintos. Él está intentando retorcer la mayoría de tres quintos. Dice que simplemente por una mayoría absoluta se podría. La Constitución española dice un no rotundo a eso. Por tanto, ¿es inconstitucional la situación del Poder Judicial? Falso. ¿Es constitucional lo que él está diciendo? No lo es en absoluto. La segunda parte de la mentira que está lanzando y que, por desgracia, está consiguiendo que se implante en la sociedad española es que él afirma que el Poder Judicial tiene que amoldarse al Parlamento. Eso lo hemos escuchado. Dice que es una deriva de la soberanía. Por cierto, él dice popular en la Constitución. Nunca aparece la expresión soberanía popular. Aparece la expresión soberanía nacional, con lo cual se la inventa. Es decir, su propia afirmación es inconstitucional. Soberanía nacional integra el pueblo en una nación. ¿Por qué dice popular? Porque está pensando en dar gusto a los separatistas y fraccionar la nación. Bien, artículo 117. Y me vuelvo otra vez a la Constitución española. La justicia emana del pueblo, cierto. Pero es que el artículo continúa. Y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles, responsables y sometidos a atención únicamente al imperio de la ley. No a los gustos del Partido Socialista. No a las decisiones de Pedro Sánchez de que se paralicen determinadas causas abiertas contra su familia. Los jueces y magistrados, puntualiza el 117 en el punto 2, no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados. Es decir, justo lo que está planteando Pedro Sánchez. Por lo tanto, vuelvo a la afirmación. Es constitucional lo que está diciendo Pedro Sánchez de ninguna de las maneras. Es inconstitucional la situación actual del Poder Judicial. Falso. Es plenamente constitucional. Y vamos al ataque a la prensa. Sánchez, ¿qué es lo que afirma? Dice, los digitales, los tabloides. Bueno, lo primero ya sería necesaria una simple noción de cultura general. Tabloide se llama tabloide porque el papel era una tabla, era un tabloide, era más grande. ¿Cómo vas a ser digital y tabloide? Por amor de Dios. Esto que se lo explique Félix Bolaños. Pero bueno, dice, los tabloides digitales deben ser controlados por el Poder Ejecutivo. ¿Perdón? Todo el desarrollo constitucional, tanto español como la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, dice exactamente lo contrario. Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras. Y atención, que viene la expresión clave por cualquier medio de expresión donde aparece que lo digital te fastidie. Pues si va y resulta que estamos dando más informaciones porque tenemos menos dependencias de publicidad institucional, es tu problema y bendito sea Dios. Porque de hecho, esa prensa que se ha desarrollado gracias a lo digital es lo que está haciendo que se cumpla efectivamente el artículo 19 de la Declaración Universal de Naciones Unidas. Pero vámonos a la Constitución Española. Artículo 20.1. Se reconocen y protegen los derechos, dos puntos, a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra escrito o cualquier otro medio de reproducción donde está la limitación. Por cierto, se protege igualmente el derecho a producción y creación literaria, artística, científica y técnica. Y dos puntos más. El ejercicio de estos derechos, atención a esto, no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa desarrollada por el Ejecutivo. Lo ha oído Pedro Sánchez. Usted lo que está haciendo, de nuevo, es inconstitucional. Y el punto tercero, o el punto que corresponde al quinto del artículo 20, solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones por resolución judicial. Nunca, jamás, por una resolución, por una decisión del Ejecutivo. Son los dos ataques. Los dos, el de los jueces, el que va contra la justicia, el que va contra la prensa, son literalmente inconstitucionales, Manuel. Literalmente. Y él está sembrando un mensaje diciendo que lo democrático es precisamente atacar a la prensa y atacar a los jueces. No. Lo democrático y la democracia, las democracias liberales, se basan en el Estado de Derecho. Si no hay Estado de Derecho, no hay democracia liberal. Él atenta contra el Estado de Derecho y, por lo tanto, atenta contra la democracia. Como siempre, Carlos Cuesta, claro, clarito, clarinete. Más claro agua. Muchas gracias, Carlos. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Pues ahora, una pequeña pausa y regresamos con nuestro tiempo de Tertulia Política. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!